muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a space for the unbound episodio número 5 y bueno en este episodio de hoy vamos a seguir con el hilo de la historia recordáis que ría está bastante fastidiada vale con una vez sabemos que tiene unos poderes concretos está fastidiada y bueno pues gracias al mirante el gato que nos está ayudando sabemos que algo que le hacía ilusión que de hecho es algo que está en nuestra lista de deseos que es el de comer una tarta de selva negra pues puede ser una opción para que se recupere bueno en el episodio anterior estamos buscando los ingredientes para la tarta ya se los dimos al pastelero pero necesita ahora a su cocinera que están peleados y pues se ha ido así que nada vamos a ir a por por la cocinera que dice que está en una zona de internet o algo así y que ya estuve ahí de hecho o sea que sé dónde está si no me equivoco claro si vamos para allá y aquí está nuestro amigo almirante por aquí este es de los nuestros ya no este gato este es mago vale y aquí está el ronaldo pero que todavía no puedo hacer nada y aquí hay algo que luego tendremos que usar o algo era el hombre pobre estaba triste este es el que perdió los las gallinas pobre por nuestra culpa en parte así que vale pues si no me equivoco si no recuerdo mal aquí había algo vale ya no están aquí había aquí dentro había un agente y supongo que tenemos que entrar aquí vamos a acariciar a este vale estoy yo no ya lo tenía también controlado y yo creo que debe ser aquí donde hemos de entrar vale son 2.000 ropias por hora si quieres usar nuestros ordenadores aquí una chapa cerveza starfish bien a ver cómo vamos por cierto de chapas vale en total hay que encontrar 20 y tenemos 2 4 6 8 9 10 11 13 no bueno porque estos estos son las letras a sólo tengo dos letras no tengo dos letras pensé que tenía 3 ya 2 4 6 7 8 9 10 11 y tenemos 12 chapas bueno no vamos mal mira aquí está la cocinera dijo que es esta porque yo al gorro de cocina básicamente tío se ha desconectado pero momento tenemos una llamada o venga ya y hay algo mira que hay otra algo vaya en están es que hay que mirar bien las cosillas pero voy a hablar primero con la cocina a ver qué me dice hola eres la pastelera de la cafetería ría verdad lo era el anciano el dueño está preocupado por ti dijo que lo sentía y que quería que volvieses si vuelvo me obligará otra vez a hornear pero creo que estaría mejor cocinando sabes puede que comida china eso es interesante ahora si me disculpas estoy buscando recetas en este momento podría ser capaz de averiguar qué tipo de cocina quiero llegar a ser vale tenemos que ayudarla no aquí tenemos a alguien más alguna vez has oído hablar de algo llamado el síndrome del falso recuerdo cuando las realidades alternativas se fusionan en una sola y que una ilusión de falsos recuerdos la única prueba de que no es un recuerdo falso es el hecho de que lo experimentan varias personas no es un poco rebuscado pero humano funciona de manera muy similar y puede crear recuerdos falsos similares si se les da la suficiente desencadenantes vaya no esperaba que respondieras en serio bueno vale hemos mirado aquí no igual debería guardarme mi próxima paga para comprar un objeto del juego a mierda olvidado la contraseña de mi cuenta de a space vale aquí ya no hay nada más para los vamos vamos a meternos no en él en el sueño de ella escuchad cocineras esta es vuestra última oportunidad para servirme vuestra creación más deliciosa que hayáis creado nunca y estar en la cima del mundo culinario y estar en la cima del mundo culinario sí jefa solo quedan 45 minutos vale vale es el masterchef indonesio vale o no no la otra cocinera se ha llevado mis utensilios de cocina a este paso nunca ganaré la pastelera está en apuros tengo que ayudarla vale vamos a hablar con esto solo quedan 45 minutos vale ahora por ver si podíamos hacer algo podrías devolver los utensilios de cocina de la pastelera no no puedo dejar que gane la pastelera el satay es muy superior siempre y cuando no sea demasiado grasiento claro está al jurado no le gusta eso grasiento habrá que echarle grasa o algo vale vale aquí hay algo fijo podrías devolver los utensilios de cocina de la pastelera no no puedo dejar que gane la pastelera el renda es muy superior siempre y cuando sea demasiado picante claro está al jurado no le gusta vale ese grasa esté picante ok me gusta mucho el tipo de puzzles que te hace el juego porque son muy variados son muy distintos y son muy originales no son difíciles ni mucho menos pero bueno estoy en ese punto ahora que me apetece jugar juegos en ese sentido o ligeros no a ver qué más tiene para mí hasta que le pasa podrías devolver los utensilios de cocina de la pastelera no no puedo dejar que gane la pastelera el dim sum es muy superior siempre y cuando no sea demasiado amargo claro está al jurado no le gusta eso demasiado amargo que ingredientes hace que sea amargo se ha preguntado a todas y los ingredientes no los encuentro por aquí tengo que buscar afuera vale genial me encanta porque está ligado no necesitamos amargo picante y grasiento y tenemos que jugar con el salir fuera y buscar cosas está súper bien eso seguramente en el supermercado muerto y bien como van las cosas he encontrado a la cocinera he hablado con ella y aún no lo está considerando podemos enseñarle de alguna manera que las otras comidas no son lo suficientemente buenas tengo una idea pero que no es bastante es no es bastante cruel sabotear a sus sueños de esa manera a ver necesitas hacer la tarta para raya verdad de todas formas seguro que es lo que quiere solo tenemos que ayudarla a tomar una decisión bueno conozco una manera solo necesito algo grasiento algo marco y algo picante pues pongámonos a ello mis secuaces pueden hacer los preparativos por aquí igual que antes me gustaría que no me ayudaran tanto no quizá venga a ver qué dicen a ver dónde está fruta amarga alrededor de la mezquita bien hay un melón amargo creciendo al lado de la mezquita el vendedor de guindillas el vendedor de comida callejera por aquí cerca vende una salsa de guindillas muy picante el supermercado el aceite gratis correcto ya lo que estoy me lo habían dicho en su momento creo gratis con contraseña eso sí a eso es por supuesto en el supermercado regalan aceite de cocina gratis si adivinas la contraseña vale intenta decirle esa frase al dueño de la tienda gracias a todos ahora volved a vuestros puestos hostia vale no me he fijado muy bien en él en lo que tengo que decirle pero bueno no perdamos tiempo no perdamos tiempo atma vamos allá creo que el que dice estaba aquí este es no cometa ardiente muy ardiente muy picante así que tu cometa ardiente de verdad que es tan picante ya te digo la salsa de guindilla picante especial de mi cometa ardiente es la mejor que puedas encontrar en la ciudad de loca puedo pedirte una muestra de tu salsa especial pensaba que no te gustaba la comida picante yo no me digas estás intentando impresionar a raya porque a ella le gusta la comida picante le gusta no lo sabía maldita sea rompecorazones toma esto y vete de aquí pero ten cuidado pica de verdad vale me lo ha dado directo ah pues mira este ha sido fácil vale este no hacía nada de momento nada vale esto lo tenemos el otro era cerca de la mezquita me ha dicho aquí será esto esta planta aquí es un poco de melón amargo el melón amargo es bueno para ti es alto en vitaminas A y C y ayuda a reducir el azúcar en la sangre y el colesterol algunos incluso dicen que pueden tener propiedades para combatir el cáncer que bien por desgracia hay gente a la que no le gusta por su sabor amargo puedes llevarte uno esta temporada he tenido una cosecha abundante gracias señora vale pues tenemos el melón amargo está siendo ya os digo muy fácil esto y ahora vamos al supermercado que es lo que nos faltaría ala mirad esta game bot como mola yo también quiero aquí estuvimos haciendo nuestro super combate que lo hicimos muy bien vale el super por aquí voy a volver a preguntarle al gato porque no me acuerdo de la contraseña ay me he equivocado perdón me he equivocado pensaba que era por aquí todavía habrá que interactuar con gente aquí voy a preguntarle a este a ver cuéntame amigo a ver aceite para cocinar lo que al mejor y más puro aceite de cocina hasta puedes beberlo vale bienvenido chico que quieres para hoy eh digo la contraseña vale bueno no creo que deba avergonzarme por intentarlo vale y decimos la contraseña como has la contraseña ding 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 la contraseña es correcta felicidades reúnes los requisitos para recibir aceite de la cocina de loca gratis al por mayor susurro tengo que decirlo exactamente así ya sabes el distribuidor es muy quisquilloso al respecto en serio gratis eso es muy generoso por tu parte según los términos y condiciones aplicados recipiente no incluido vale no tengo recipiente para aceite ni dinero para comprar uno vaya atma a veces la vida es dura eh bueno pero no te preocupes no te preocupes podrías encontrar recipiente y usarlo cerca del vertedero que están las afueras del pueblo sigue ese mismo la gente no para de tirar cosas útiles solo porque están un poco sucias solo tienes que lavar un poco con agua y podrás volver a usarlo yo siempre lo hago vale genial fácil muy bien pues nos vamos así que o sea el juego como os digo no es complicado pero quizá deberían dejarlo que no sea tan tan fácil porque lo del a ver es de lógica que necesites un recipiente lo de lavarlo a lo mejor sí que te dice que era de ser limpio y pensar luego que necesitas regarlo con la maquina pero es que antes de que me estuviera diciendo que había uno aquí al lado en el vertedro yo ya lo había visto hace tiempo no hace falta que lo hagan tan fácil vaya mírate chico duro estás en mi camino atrapa esas mal ah vale y tenemos combates mientras con los amigos del hijo del del súper con Eric ¿no? se llamaba tenemos que pelear me encanta que además es muy fácil pa 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 uy casi la lío eh pero no lo suficiente venga a tu casa chaval uy eso ha dolido de verdad patético vale estaba aquí obstruyendo el paso a coger el el bidón de aceite anda por aquí se podía ir antes no lo recordaba siento tengo que hacerlo perdón ah le gusta al gatito que lo haga que guay derrota a kentongan que bueno mira aquí está el depósito la pillamos sería útil si no fuera tan asqueroso vale pero veis con esos datos es que tú ya vas ya vas intuyendo lo que has de hacer sabes no hace falta que te lo pongan tan fácil ah mira esto es un atajo para ir más rápido joder tampoco yo no no me había fijado en eso vale vamos primero a ir a la a la que estaba aquí regando y vamos a intentar que nos lo riegue vale disculpe puedo poner un momento este recipiente bajo el agua claro vale que bien es que bien ya está limpio voy a darle las gracias ¿no? vale ya está bueno no le tengo ni que dar las gracias bien pues vamos le damos el recipiente al colega un poco de aceite gratis por favor marchando vale pues ya tenemos los tres ingredientes para sabotear a las cocineras que son la competencia de de la de la pastelera así que vamos a vamos a sabotear los platos de las demás así que creo que es un poco cruel eso ¿no? porque a lo mejor ella realmente quiere ser otra cosa que no sea pastelera y estamos interfiriendo en eso solo por nuestro propio interés pero bueno eh va que se joda vale entonces ahora tenemos que eh tengo que acordarme que era cada cosa ¿eh? porque salsa picante amargo y la grasa está aquí se te va aquí la grasa esta quería grasa uy Ed ¿qué es eso que has puesto en mi plato? uy vale ya se la hemos liado esto es demasiado aceitoso ¿quieres que ¿quieres que potencias extranjeras invadan tu plato? pero yo márchate a casa oh bien y así encenderá una una luz ¿no? mi utensilio de cocina aún queda mucho por hacer pero al menos puedo usar esto solo quedan 30 minutos venga gracias gracias por esto tengo que darme prisa vale esta era la del picante ¿qué estás haciendo? sabotearte saboteando masterchef ya tengo el título del capítulo perfecto márchate a casa esto es muy picante bien va y lo último bien solo quedan 20 minutos hay que darse prisa y poner el amargo al último plato la última receta vaya el melón amargo no conocía esto del melón amargo debe ser una fruta de allí esto está muy amargo me estás intentando hacer recordar mi matrimonio mórchate a casa no vale pues ya está lo tenemos ahora sí ya tenemos a la pastelera a tope supongo que ahora gracias a que le hemos comido solamente se va a dedicar a hacer pasteles le mola le mola si esto está delicioso con esto declaro ganadora a la pastelera dale ahí bro muy bien es verdad ya estoy haciendo un buen trabajo como pastelera tengo que volver a la cafetería y rápido amiga hay una tarta que nos espera era el último de la lista es hora de volver a la cafetería ría vale este ni ni se inmuta ¿no? con nosotros te la pela todo vale pues vamos a la cafetería ahora un matón que no nos dejará pasar ya verás la verdad es que también es súper rápido llegar a todos lados esto en algún momento tendré que aprender a hacerlo estoy rayado con esto porque es como que no sé hacerlo tío espero que en algún momento pueda bien los matones los matones ¿no? mírale la cara no os podéis pirar de una vez y dejarme en paz y por favor aprended a conducir bien la moto y no como unos gamberros borrachos me pregunto si es un chucho cobarde o un patético gato asustado será mejor que andes con cuidado qué matones ignora los Atma ahora mismo tienes cosas más importantes que hacer tenemos todos los ingredientes estoy convencido de que la cocinera ha vuelto al trabajo entra y pide una tarta de selva negra y tú que almirante esperaré fuera vigilaré a esos rufianes rufianes parecemos una persona de 80 años en vez de un gato y un y un chico bueno que quiero mi tarta ya habla con la cocinera ya te hará vale la tarta está más rica cuando está recién hecha ¿quieres que te haga ya la tarta o tienes algo que hacer antes? no tengo otra cosa que hacer claro por favor hazme la tarta fantástico gracias por restaurar mi espíritu de cocinera esta siempre ha sido mi pasión de mi vida ahora siéntate y espera prepararé la mejor tarta de selva negra que esta ciudad haya visto nunca pues sí esperando esperando a ver qué pasa ahora ¿no? lo siento he hecho cosas horribles cosas horribles lo siento de verdad raya hey oye Atma despierta aquí tienes tu pedido ¿eso era un sueño? hola torre de control capitán dormilor pues tiene tiene somnolencia severa Atma huele muy bien igual me he despertado por su olor ya está es una obra maestra como ha solicitado la famosa tarta de la selva negra de la cafetería ría pues venga parece deliciosa y su olor es divino impresionante trabajo cocinera he conseguido una tarta entera de la selva negra mi cocinera estoy tan contento de tenerte de vuelta siento todo lo que dije lo que debería haberte dicho es que tus tartas son el orgullo de esta cafetería y por supuesto que deberías tener libertad de experimentar con otro tipo de cocina no te preocupes abuelo yo también tengo que disculparme tienes razón me gusta cocinar más que otra cosa debería concentrarme en lo que amo todos felices pero no puedo comerme la tarta y es lo que quiero oh que es cena más conmovedora bueno tengo que darle esta tarta a raya espero que esto haga que se sienta mejor objetivo completado perfecto ya está que me dais un premio o algo pues no son unos rancios vale y esta que uff trabajo trabajo y más trabajo marra miau ya están los matones me cago y ha sido eso el movido de un gato o no almirante no escucha como ah no tío que dices hijos del mal joder eric ten más cuidado se ha atropellado un gato no ha sido culpa mía vale ha sido de la nada y me ha sorprendido eh no es ese el que le gusta acariciar a la raya mierda no se lo cuentes a ella eh hostia que demonios estáis haciendo almirante me han atropellado tío su perro guardián está aquí ¿la veis? vosotros gilipollas calla eh se lleva la hostia de su vida por suerte ya era hora tío no tío esto es una mierda ella se va a enfadar tarta a ella le encanta la tarta de selva negra ¿verdad? me perdonará si le doy una ¿qué ha pasado aquí? le hemos dado nosotros la hostia ¿no? hostia Marin esa es la que nos encontramos al principio casi al principio del juego en el cole ¿no? Atma despierta mi cabeza ¿qué ha pasado? ¿estás bien? Marin bien recuerdas como me llamo ¿qué estás haciendo aquí? te he encontrado inconsciente ¿recuerdas lo que se supone que deberías estar haciendo? la tarta selva negra ¿qué? no está ¿dónde está? almirante pero o sea nos dio una paliza a nosotros ¿dónde está Eric? que de impedir que le haga daño almirante no no puedes ¿a qué te refieres? a la única que puede salvar esa raya ¿a qué te refieres? ¿va a pasarle algo? Atma deberías ir allí y permanecer a su lado lo haré muy bien ahora vete a ver sí pero no he podido comerme la tarta tío vuelve al instituto y reúnete con Raya está en el instituto a ver y se le llama el síndrome del falso recuerdo hostia está también explicándolo aquí así que así se llama a Atma es muy tarde ¿qué haces todavía en el instituto? no tengo tiempo para explicarlo lo siento señora Daniken ¿dónde está Raya? ¿conoces a Raya? ¿a qué te refieres? Raya es mi novia ah aún está en el aula ya debería estar bien ¿qué le ha pasado a Raya? gracias señorita Niken están saliendo ¿están saliendo el y Raya? sí no lo sabías no qué raro objetivo completado Raya no entiendo nada tío ¿estás bien? ¿no estás herida? estoy bien ya me siento mejor ¿por qué pareces tan asustado? ¿dónde has estado? fui con almirante a comprarte una tarta de la selva negra ¿y Eric el almirante? ¿Eric? ¿qué quieres decir? ¿me llamabais? maldito es el agenciado el que asco de tío Raya he venido a disculparme te he comprado una tarta es tu favorita maldita sanguijuela esa es mi tarta cállate chucho esto es entre Raya y yo ¿tú? se supone que no debería estar aquí ¿dónde está almirante? vaya tienes que entenderlo ¿piensas que todo es culpa mía? no quería hacerlo solo dime dónde está vamos Raya todo esto pasó hace tiempo ¿no puedes perdonarme ya? ¿what? pasó hace tiempo eso mismo digo yo ¿de qué estás hablando? vaya ¿qué es esto? ¿dónde está almirante? vamos a pelear ¿no? supéralo ya almirante está muerta oh muerta no hostia no tiene fuerzas Raya no te acerques más a mí aquí necesito hay una pelea ahora aquí entre los dos vale va vamos allá venga contra Eric esto ya es más heavy ¿no? venga vamos bueno tampoco parece tan complicado ¿desde cuándo eres tan bueno peleando? desde hace tiempo bobo y todo ¿eso duele chucho? pagarás por esto lo dudo se lo hemos parado chaval es el momento me presento Raya maldito toma chaval Atma ayúdame luego yo ella tiene que perdonarme no puedo me está matando tú te estás entrometiendo jefe qué cobardes tío sacadla de aquí pero qué cabrones ¿qué le estáis haciendo? le hacéis daño parad no para tú Raya tiene que perdonarme tiene que Raya hostia es como que realmente está en su mente ¿no? lo ha hecho ella está pasando otra vez fuera de aquí nunca dejaré que abandones este lugar tengo que pirarme esta flor otra vez igual puedo usar el libro para derrotarlo y hacer que salgamos de aquí vámonos dentro tío a por él a por él vamos no estoy entendiendo nada esto es vale es como una cárcel no tiene los remordimientos de lo que hizo ¿qué está pasando aquí? es diferente mucho más grande que cualquier inmersión espacial que haya hecho antes ¿por qué no todo vuelve a ser como antes? vale o sea tiene remordimientos porque atropelló al mirante hace tiempo eso es lo que no acabo yo de pillar mucho y tenemos que hacer que eso pare ¿no? no es culpa mía lo es tienes que disculparte adecuadamente no quería matar al gato no lo entiendes pero lo que está hecho está hecho ¿por qué no puedes perdonarme? ella necesita tiempo la próxima vez intenta ser más paciente por favor perdóname tienes que perdonarme mi voz no llega como siempre colega eh amigo tú el de ahí ven aquí deprisa está hablando a mí sí tú es peligroso quedarte ahí ven peligroso vale vale ya vais entendiendo un poco el gato ese que nos estaba viendo es un poco todo el el odio que hay dentro ¿no? pero que demonios escóndete aquí conmigo ¿qué está pasando? ¿qué estás haciendo en una jaula? olvídate de eso tienes que ir con cuidado ahí fuera o esos hombre perro te atraparán o algo peor ¿peor? ¿a qué te refieres? estas criaturas me han tenido aquí encerrado mucho tiempo me han escondido a la vista de todo el mundo vale ¿qué hiciste? yo no lo sé un día yo solo viniera por mí eh yo lo siento por favor no llores venga tío vamos vamos ea ea estos hombre perro parece que son la razón por la que eric está enfurecido me ha tenido cautivo durante mucho tiempo quiero ser libre quiero que escuchen mi voz ¿puedes ayudarme a salir de esta prisión? necesito llegar a esa puerta de ahí vale esa enorme puerta de ahí que hay tres ¿qué hay tras la puerta? la libertad vale dale ahí si puedes abrir esa jaula podré atravesarla y ser libre y esos hombres perro desaparecerán la cerradura es irrompible es inútil no puedes abrirla a la fuerza pero sé dónde tienen la llave vi a uno de los hombres perro llevársela a la habitación al fondo a la izquierda vale vale perfecto venga va a me ir vamos a ir con cuidado ¿eh? oh están por todas partes tengo que ser sigiloso no quiero saber lo que pasará si me ven vale vale hay que ir con cuidado bien vale está aquí fácil la mecánica de escondite me gusta bastante en el juego este engranaje es único aunque está atornillado necesitaré una llave fija para quitarlo vale bien uy ah vale ahora vale bien no es un juego evidentemente pensado para que sea complicado ¿no? esto es lo que necesito esta llave fija parece útil me la llevaré hostia caray que ha pasado la he liado ¿no? no he podido ir más allá de esta cosa está activado vale tengo que esperar aún eso le tengo que poner esto si no no se abren tendré que encontrar algo que lo sustituya ¿no? vale vale ya está joder vale pues lo tenemos hay algo aquí eh supongo que esto lo que hará te da a cerrar todas las trampillas ¿no? vale genial están cerradas ya no me van a molestar con eso perfecto a ver aquí oh hola por qué no ha salido bien esta estúpida tarta de selva negra no saldré de esta cocina hasta que no pueda hacer la tarta perfecta después de todo lo hago por raya vale o sea él también intentó hacerlo ¿no? la tarta ah y la llave esa es la llave de la prisión he de bajar esa polea y coger la llave ¿pero cómo? tengo que preparar la masa primero a ver hostia claro necesitaría esto vale esperamos está un buen rato vale un hueso ya lo tengo y dejo un hueso ya lo tengo vale perfecto perdón ahora saco la tuerca y lo tenemos vale he conseguido el engranaje y ahora a por la polea bueno pues eso ¿no? parece como que estamos en el interior de Eric que pues tiene remordimientos por lo que pasó con el gato con Almirante con lo que hizo en su momento y pues bueno ahora intenta arreglarlo la máquina la máquina está conectada a esa polea de ahí maldición le faltan algunos engranajes todavía todavía le faltan falta uno es verdad voy a ver si hay otro por ahí cuidadín va a ver puedo mirar el recipiente ahora que lo veo una masa para tartas que vendría bien más azúcar esto es un libro de recetas la tarta de selva negra perfecta mezcla tus ingredientes hasta obtener una masa no olvides añadir algo de dulzura precalienta tu encantador horno a 180 grados y hornea la tarta de selva negra casera perfecta cuidado vale ya está ahí pero me falta un engranaje tío vale vale le vamos a ayudar a este tío ah vale 180 ah vale mira está aquí vale creo que tengo todos los engranajes ahora por suerte estaba aquí y a lo mejor incluso le ayudo a hacer la tarta lo que no he visto es el azúcar en ningún lado el azúcar es el mismo ¿no? vale vale esta máquina es demasiado escandalosa espero que ese perro no la escuche gato escurridizo o no anda has sido arriesgado debería tener cuidado no puedo creer hasta que ese hombre perro se vaya como hago lo del azúcar tío voy a mirar a ver si está en este lado que no he mirado y a lo mejor hay cosas también ¿no? míralo estaba vale creo que ahora lo tengo vale ni demasiado agria ni demasiado dulce a ver si ahora ahora si ¿no? ya está dulce vamos a hornearlo me puedo quedar ¿no? ya está contento me cago lo he conseguido la tarta de selva negra para raya está terminada la tarta casera perfecta tengo que esconderme vaya se larga genial y ahora ya tenemos la llave la llave es mía ahora podré liberar a ese niño de la jaula vale era lo de la receta no hay nada más bien bien vamos a por él el hueso el hueso me molaría quedármelo que de hecho a lo mejor contra los perros me va bien quedármelo pero no pero ya no tengo la herramienta con lo cual dudo que me sirviera ya no están ya no están los hombres perros se han ido bien ya no tengo que volver a jugar al escondite algo no va bien venga ya estás libre por fin soy libre siempre he querido ser un caballero fuerte valiente poderoso pero ahora sé que la valentía y la fuerza son algo más que fuerza bruta también hace falta valentía para admitir tus errores bien gracias por ayudarme por fin soy libre soy libre para admitir mis errores para disculparme sinceramente y para seguir adelante vamos valiente caballero crucemos la puerta hola tenemos ¿no? esta es en mi aula bueno tampoco he hecho mierda pero bueno pero todo parece inestable casi hemos salido valiente caballero solo unos pocos pasos más bien vamos ¿por qué? ¿por qué no puedes perdonarme? me tragué mi orgullo y te hice esta tarta pero ¿por qué? ¿qué he hecho mal? ¿hola? pero ¿qué? ¿cómo? por favor déjanos marchar sí por favor déjame salir de aquí no ya me he avergonzado a mí mismo haciendo esta tarta si dejo que os vayáis y dejo que os vayáis ahora no podría soportar la vergüenza añadida ¿eso por qué? porque el Eric que conocen el Eric al que temen desaparecería todo se echaría a perder no no lo haría a un amigo de verdad no le importa lo duro que pretendas ser yo también soy tú no lo olvides somos iguales coño mocoso eres patético enclenque y débil no soy como tú está en diablao el otro Eric cuidado serás libre por encima de mi cadáver vale aquí viene hombre perro malvado con batazo debilucho pedazo de mi puñetazo apenas le hizo mella ¿por qué quieres tenerme aquí encerrado? ¿qué? ¿me tienes miedo? ¿miedo? maldito ha dudado está funcionando o sea el factor puños y psicología inversa ¿no? eso es lo que funcionará sigue así valiente caballero intentaré hablar con él uy por los pelos tú has silencio cállate no quiero oírlo qué pros déjalo ya solo quiero hablar así es como hablan los hombres mocoso con sus puños no eso no es verdad ahí he fallado wow te tengo que solo me ha dado un golpe yo le he dado 20 ya ese dolor que sientes raya también lo siente eso ya lo sé bien tengo que volver a hacerlo todo ¿por qué? ¿por qué sigues molestándome? no quiero entretenerme solo quiero hablar solo que últimamente ha sido una molestia ha causado problemas a la gente del pueblo a tu padre a ti mismo vaya rufián incluso a raya cállate uy me lo han dado no sé cómo pero toda esta humillación solo por ese estúpido gato la gata significaba mucho para raya mantente a raya vale he dicho que lo siento es un combate dialéctico también basta te daré una lección para que cierres la boca no te dejaré hacer eso bien ahí cierra el pico ¿quién te da derecho a hablarme a mí de raya? no sabes nada no eres más que un mocoso encerrado entonces libérame deja que vaya por ella me escuchará por favor no nunca joder qué pesadito el perro las quedan todo lo que hago lo hago por ella esta es la manera como un hombre muestra la manera como hombre de mostrar cómo me siento y de qué sirve no le estás mostrando nada ella no lo está entendiendo eric es de box sin duda ni siquiera puedes decirlo en voz alta ¿verdad? ¿eh? sé honesto con ella basta de hacerte el duro deja un té de hombría grr este es el más jodido ¿eh? ah y el puñetazo final buenísimo este combate ¿eh? vale un hombre nunca debería hablar de esa mierda del romance pero te preocupas por ella ¿verdad? siempre lo hacemos déjame hacerlo libérame y podría hablar con ella ¿no estás asustado? lo estoy pero quiero verla feliz verla feliz va ahí está festival de luz ojo que esta es de las buenas esta es la de los que hay recuerdo aquí ¿eh? ekebum una hoja más del libro ¿eh? donde antes había un cachorro acobardado ahora había un arrogante hombre perro ¿es otro cuento de hadas? bien pues parece que se ha ido me ha dejado ir soy libre soy libre ala el tío es libre vamos a yo quiero probar esta tarta una tarta de selva negra que ha hecho el hombre perro ¿y qué pasa con estas fotos? todas son de raya qué miedo no me la puedo llevar tío quiero ponerle azúcar cuidado ¿eh? esa es esa es la chica de mi sueño ¿cómo se llamaba? Nirmala ¿qué? le ha dado un flash ¿eh? Aleric ¿qué? ¿qué le estás haciendo? bosque ¿qué? a coño si ostia objetivo completado yo qué eric está cagando otra vez pero eric hijo mío o no mi hermana le hizo algo a eric en la inmersión espacial y ahora aquí fuera su nombre perro no puedo permitir que eso suceda eric escúchame sé que quieres ser mejor que esto vamos eric vuelve a ser no tienes por qué ser un hombre perro venga chucho vais vais oigo ahora sí ahora sí ahora lo ha puesto a raya vale raya en g me llamó a pero me ha llamado en que jadeo 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 hecha polvo la pobre ya está salvando el culo demasiado yo yo soy eric estás bien yo yo siento raya todo ha sido culpa mía por molestarte por tendría que haber conducido con más cuidado es culpa mía que tu gata cállate uuuh el chaval se quería disculpar pero no está por disculpas vaya raya raya que que has hecho donde está eric está muerto como ahora ya no volverá a hacerle daño a nadie más como que rico gracias por la tarta es mi favorita ya es un poco atma por qué pones esa cara yo a ver lo ha matado pero de verdad lo ha matado quiere decir lo ha borrado de su de sus de lo que no quiere pensar en él o algo pues capítulo 2 eric terminado ya habéis visto por fin bueno hemos descubierto un poquito más de de la historia no de como pues eric también su manera de ser es por toda la rabia que lleva dentro porque siente remordimiento por lo que pasó con la gata pero no quería o no sabía cómo disculparse y se acaba generando esa frustración no al final parece que consigue liberarse de esa cárcel interior no y le pide por fin perdón a raya pero raya bueno ya habéis visto que no está por hostias y le ha dado otro 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 chungo así que nada vamos a ver en el capítulo número 3 pues qué pasa qué pasa por aquí así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós y 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